Cada emoción hace a Riley, ¿quién es? Furia, vergüenza, temor, ansiedad, desagrado, anuil, tristeza, envidia y... ¡Por todas las frutas y frambuesas de... ¡Alegría! Soy Ansiedad, una de las emociones nuevas de Riley. Estamos encantados de estar aquí. ¿Recuerdan cuando todos nos reunimos en el cuartel general? Nostalgia. Eso fue así como 30 segundos. Sí, qué tiempos aquellos. Intensamente 2 de Disney y Pixar. Ahora, solo en cine. Gracias.